Ya me voy para otro lugar Donde pronto pueda olvidarte yo Ya me voy para otro lugar Donde pronto pueda olvidarte yo Ay amor, dímelo ¿Por qué me has dejado solo? Ay amor, dímelo ¿Por qué me has dejado solo? Ay, ¿por qué? Si tanto que te quería mujer Ay, ¿por qué? Si tanto que te quería mujer Y eso va para toda la gente charanguera De bufla de guerrero Y para los amigos de Yosotiche ¡Échale compadre! Ya me voy para otro lugar Donde pronto pueda olvidarte yo Ya me voy para otro lugar Donde pronto pueda olvidarte yo Ay amor, dímelo ¿Por qué me has dejado solo? Ay amor, dímelo ¿Por qué me has dejado solo? Ay, ¿por qué? Si tanto que te quería mujer Ay, ¿por qué? Si tanto que te quería mujer Ay, ¿por qué? Si tanto que te quería mujer Ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué? Si tanto que te quería mujer Y ahora viene el sabor El sabor de Niki López Y su saxofón electrónico Como goza Ay, ¿por qué? Si tanto que te quería mujer Ay, ¿por qué? Si tanto que te quería mujer Ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué? Si tanto que te quería mujer